ese mensaje oye me acaban de enseñar unas fotos de ti con unas chicas después de la pechanga con tus amigos los infieles me crees tonta explícame qué tal amigos de red, hoy estamos con el Dan Vicky G, qué tal amigasos, hoy Diego me ha ayudado a hacer unas bromasas en la calle que vamos a hacer, le vamos a decir a la gente que se nos han dilatado los ojos o algo así y les vamos a hacer leer mensajes incómodos que nos ha enviado nuestra pareja para ver qué tal sale y van a ser mensajes muy incómodos así que vamos a ver cómo reacciona la gente, ojalá la reacción bien ojalá nos quiera ayudar dependiendo del mensaje disculpa, disculpa que te moleste, crees que me puedes leer el mensaje que me ve mi flaca lo que pasa es que creo que se me han dilatado los ojos, lo que pasa es que tengo medida 4 y me han liado los lentes crees que sí, perdóname, crees que puedes leerlo? en serio no ves? no ves? no, no veo nada, lo veo todo borroso de bolínea, quiero meterle un audio dice que la verdad es que está molesta contigo y que es la última vez que te lo va a decir si no le das la contraseña de tus redes va a terminar contigo ¿qué? jajaja 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 está escrito mira mi contraseña dice? sí, que si no va a terminar contigo jajaja jajaja ¿y crees? ay no, no quiero que termine conmigo creo que por eso te pican los ojos porque no te... jajaja 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 ¿por qué leerías su contraseña? eh, eso es... no sé, infringe tu privacidad, no sé sí, muy tóxica, ¿no? ¿cómo? sí, sí, no, tienes razón, muy, muy tóxica ¿Entonces crees? voy a terminar con ella, ¿no? termino con ella depende si lo puedes conversar ¿crees que iba a salir con otras personas entonces? o sea, en fin no sí si estás soltero supongo ah, pucha, ¿entonces mereces un Instagram? para salir contigo o sea tu por misa sí, claro o sea, como amigos obviamente ya, no sé Y me la escribes y se pone a seguir porque yo no veo nada, la verdad. ¿Por qué no ves nada? Es por la... no tengo los lentes, me los he olvidado y ya me he olvidado. Pongo a seguir ahí y yo te mando un mensaje y es el mismo día. Sí, es que se me dilataron los ojos y no puedo ver bien el mensaje que me mandó mi novia, nada más podrías ayudarme a leerlo rapidísimo aquí en voz alta. Es que no puedo ver y quiero mandarle un audio, por favor. Lo que me dice acá. Por favor, bájale a la cadena del baño cuando dejes tu mojón todo regado en el water. Lo has malogrado. Porfa, más tarde trae un balde y una esponja para poder caer. ¿Qué? ¿Eso me ha dicho mi chica? Es lo que he leído. No, pero en serio, amigo, no me estás troleando. Léelo. No, es que no puedo ver, amigo. Porfa, dime si es verdad, pues. Sí, es... O sea, no me has troleado, amigo, en serio, en serio. Es de verdad. ¿En serio dice eso? Sí. ¿Qué le puedo decir, amigo? O sea, le llevo... O le termino ya de una vez. Que no puede. Si no aguanta mis pedos, ya, pues tiene que ver. No, tiene que aguantar todo. Tiene que aguantar todo, ¿no? ¿Me puedes ayudar a contestarle nada más rápido? Este, dile este. Sí, yo llevo el balde y la esponja la pones tú. Pues algo así. Ponle, yo llevo el balde, pero tú pon la esponja. Sí, porque mitad, mitad, pues tiene que ser todo, amigo. No se puede aprovechar de uno tampoco. Esos son sus sugars. Gracias, amiga. Saber te pasaste por ese favor, Sasso. Muchas gracias. Tenía que leerlo porque ahorita la voy a ver, entonces. Para ir yendo a comprar el balde, pues. ¿Ya se lo mandaste? Sí, se lo acabo de mandar. Gracias, amigas, de verdad. Ah, certo. Claro, el saludo. Ya, pues, sabes. Un besito, un besito. No, no, eso es mujeres. Sasso, no veo nada. Disculpa, disculpa, bro, que te moleste. Lo que pasa es que creo que se me han dilatado los ojos solo. Porque yo uso lentes, ya, pero me los olvidé de mi casa y... Sinceramente no veo nada. ¿Puedes, por favor, leerme lo que había mandado a mi flaca? Disculpa que te moleste. De verdad, solo... Bueno, es que no veo nada. No veo nada. Por favor, y no más, por favor. ¿Ese mensaje? Sí, sí, sí. Solo le empe. Pero a mí yo le empe un audio. Oye, me acaban de enseñar unas fotos de ti con unas chicas después de la pechanga con tus amigos los infieles. Oh, my God. ¿Me crees tonta? Ay. Explícame. Ay, la cita. Pero ¿cómo se ha enterado? Lo que pasa es que la semana pasada hice la de Miguel Chiro, ¿ves? Y después de la pechanga fui con unas amigas y unos amigos. Pero qué raro porque estaba con unas amigas pero me dijeron que no iban a decir nada. Tal vez te vendieron allá. Sí, yo también pienso que... Chaban vendido. Tú crees que una de ellas le envió la foto, ¿no? Sí. No hay otra forma, pues. Sí, debe ser. Oye, qué piña. Ahora, ¿cómo hago para que me disculpe? ¿Cómo hago para que me disculpe? ¿Qué puedo hacer? ¿O ya fue? Durma. ¿O me cierro? ¿Me cierro? Ya, duermes afuera hoy día. Ala, qué piña. ¿Tú crees que ya fue entonces? Ya... Oye, tú te vacilas. Yo sé que te vacilas pero yo estoy sufriendo, güey. La verdad que no sé qué voy a hacer. Ya, pues, le diré, ¿no? Me disculparé nomás, ¿no? No hay otra forma, pues, hermano. Sí, ya. Ya animo. Gracias, güey. Gracias por verme, güey. Gracias. Es suerte. Sí. Ah, no veo nada. Disculpa. Disculpe que las moleste. Hola. Lo que pasa es que... Creo que se me han dilatado los ojos o algo. Y como tengo medía... Me he doy leído mis lentes y hasta que me duele la cabeza. ¿Crees que pueden leerme, por favor, el mensaje que me manda mi flaca? Súper rápido. No, no les voy a hacer nada. Solo podrían leer el mensaje de que no veo nada. Y ahora, por favor. Por favor, estoy acá, por favor. A ver. No veo nada. La verdad... La verdad, no quiero seguir discutiendo. Espero lo entiendas. Ya pasaron varios días y la verdad es que sí te engañé. Sorry, pero yo no te amo. ¿Qué? ¿De verdad dice eso? ¿Dice que me ha engañado? Sí, dice eso. Sí, sí, lo siento. Yo ya sabía que me había hecho algo hace unas semanas, algo así. Pero pensé en perdonarla. Me llevamos como cinco años. O sea, ¿ustedes le perdonarían? No. No. ¿No creen que debía de perdonarla? No. No, no deberías de perdonarla. No, es que llevamos cinco años. Y tampoco como para salir con alguien porque no tengo amigas y ya las bloqueó todas. Ah, se desbloqueó a las cosas. Es que ya ni siquiera me acuerdo sus nombres. Se eliminó, se bloqueó y las eliminó. No, sí. Ah, qué pena. Lo siento. Me encontrarás alguien mejor. Sí, sí. ¿Crees que debías salir con unas personas y olvidarme de ella? Sí, sí, deberías salir con unas personas. Sí. Ah, ¿y entonces crees que me daría su Insta tal vez para salir contigo? O sea, en plan de amigos nomás, ¿no? No sé. Sí, sí, yo te doy el Insta, ¿no? Ya. Sí. Hola, amiga. Disculpa. Es que me acaban de dilatar los ojos y no veo bien. Estoy viendo bien borroso. ¿Me olvidarás de leer qué es lo que me dice mi novia aquí en este mensaje? Sí, en voz alta, por favor, porque no puedo ver bien. La verdad es que ya estoy molesta contigo. Es la vez que te lo voy a decir. Es decir, si ahora me das la contraseña de tus redes, voy a terminar contigo. ¿La contraseña de mis redes? Eso es lo que quiere. Pero eso es muy tóxico, ¿no? ¿O crees que deba dárselas? No, bueno, dependiendo de la confianza, ¿verdad? Pero tú, ¿qué me recomiendas? ¿Que eso debo tolerarlo o no? No. ¿Tú le pasas a tu pareja tu contraseña o no? No, no. No, eso no se hace. Yo también pienso que no. Entonces, ¿le puedes decir, ¿sabes qué? ¿Terminamos? ¿Estás seguro? Sí. Es que, o sea, eso se me hace muy tóxico, amiga. Ya, mejor cortar el problema de raíz y empezar a conocer otras personas. Ya está. Ya chévere. Bueno, amiga, ¿tienes Instagram tú? Sí. ¿Me lo pasas? Marisol. Esa es. Ya, ahorita te vemos cuenta. Chévere. Cuídate. Hasta luego. Hasta luego. Te vemos. Gracias por ver el video.